¿Cómo me inscribo para rendir el examen de admisión? Primero, selecciona la opción Inscripción online, ubicada en la parte superior de la página o inscríbete aquí, en la parte central de la portada. Inicia sesión o regístrate en descubre.edu.p Antes de continuar con tu inscripción, es importante que sepas si tu ordenador cuenta con los requisitos técnicos mínimos para desarrollar el examen virtual y acepte los términos y condiciones. Desliza hacia la parte inferior y continúa con los siguientes pasos. 1. Selecciona entre las 5 alternativas tu modalidad de inscripción. 2. Adjunta en formato JPG los siguientes documentos. 2. Tu certificado de estudios, constancia de estudios de quinto año o carta de compromiso firmada para posterior regularización. 3. Tu fotografía actual tamaño carné o pasaporte. 4. Tu DNI por ambos lados. 3. Completa tus datos personales. 4. Completa los datos referentes al centro donde realizaste tu educación secundaria. 5. Selecciona el campus en el que deseas estudiar y la carrera de tu preferencia. Vamos a revisar tu expediente y en un breve tiempo validaremos los documentos de tu inscripción. 6. Una vez recibida la validación de tu inscripción mediante SMS o correo, podrás finalizar tu proceso, seleccionando el método de pago que más te convenga. 7. Realice el pago de forma virtual o física, siguiendo atentamente las instrucciones especificadas en la sección pago. 7. La calidad y exigencia académica deben mantenerse. UPAO 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 1. La calidad y exigencia académica deben tener las instrucciones de tu inscripción.